Naciste solo para mí, oh, con Dios estoy agradecido, oh, por tener que estar aquí conmigo, bebé, hoy puedo asegurarte que... Amigos de Bolivia Play, bienvenido a nuestro espacio, nuevos artistas bolivianos, en esta ocasión tenemos a un artista recién llegadito de Colombia, él es JD, comentarle a la gente acerca de tu nuevo video musical y obviamente de qué forma lo vas a promocionar aquí en Bolivia. Claro que sí, hola, ¿cómo están? La verdad que estamos promocionando la canción Naciste para mí con el video oficial grabado en Colombia, en la isla de San Andrés, muy contento, muy contento de estar aquí en Bolivia, en mi ciudad, emocionado por el apoyo que he recibido de todas las personas, del club de fans, la verdad que es muy, muy contento. Oye, comentarle a la gente y a las chicas especialmente que te quieren seguir a través de las redes sociales y a través de nuestro programa obviamente, ¿cuáles son las redes sociales oficiales de JD para que te puedan seguir? Bueno, estamos en Facebook con JD Music, Instagram JD Music oficial, ahí se van a enterar de todo, subimos fotos a cada rato, a cada rato subimos fotitos. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos activos en las redes sociales, todo el tiempo. Claro que sí, así que ahí nos pueden encontrar. Porque somos tu mejor opción, DepiBel. Aquí encontrarás lo más completo en servicio. Ven y pon en manos de expertos el cuidado de tu imagen. En nuestro centro de peluquería, depilación de hasta cuerpo completo. Tenemos lo más completo para la belleza en tus manos. Contamos con los mejores tratamientos corporales y reductores. Lo último en tratamientos de rejuvenecimiento para tu piel. Ducha de colágeno. Tratamientos faciales. Desde ahora, las manchas y arrugas de la piel serán un problema del pasado. Y ahora me comentaban, te vieron también unas amigas que nos siguen en el programa, que te vieron con gafitas ahí, pero me dijeron, ¿qué tal se verá sin gafas? A ver, podemos botarle a las chicas. ¿Qué tal se ve JD sin gafitas? Mucho sol acá. Sí, la verdad que sí, demasiado fuerte el sol. Aquí tenemos también a DJ K. Comentarle a la gente, ¿de qué forma los representas al artista? Pues, realmente soy su productor, compositor y arreglista y aparte soy su DJ. Pero lo más importante de esto es que tenemos una amistad y que prácticamente somos como hermanos. El feeling que tenemos para trabajar es muy, muy, muy excelente. Y pues para mí es un honor estar aquí gracias a los medios de comunicación. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy JD junto a DJ K y nosotros somos el dúo romántico. Ah, el dúo romántico. Y esta canción dice Naciste para mí. Naciste solo para mí. Oh, con Dios estoy agradecido por tenerte aquí conmigo, baby. Hoy puedo asegurarte que naciste solo para mí. Un saludito para Bolivia y Colombia. Este es JD y DJ K. Saluditos. 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 Gracias.